¡Gracias! ¿Y vos estudiás para ser actor? ¿Viste algún instituto? No, no, yo aprendí solo. Mi papá me enseñó. ¡Ah, mirá vos! ¿Y cómo te enseñó tu papá a ver cómo pararte frente a una cámara? Sí, no, me enseñó cómo mover la cabeza, las manos y muchas cosas más. ¿Por qué? ¿Tu papá es actor? No, mi papá no fue actor. Bueno, ¿y cómo haces con el tema de estudiar los papeles? ¿Te cuesta mucho? ¿Te ayudan en tu casa? No, para mí es re fácil estudiarme el libreto. Es muy fácil porque yo lo leo dos veces y ya me lo sé. Es facilísimo. ¿Y te pasa lo mismo en el colegio, con historia, con geografía? Sí, no, pero un poquito más difícil es. ¿Y te llevas los libretos al colegio, en los recreos? Sí, tengo que estudiarme el libreto, me lo leo todo y después me lo estudio. ¿Sentís que esto de ser actor un poco te saca la posibilidad de ir a jugar a la pelota, de ir a divertirte con tus amigos? No, no, no. Para mí es muy divertido actuar y ser actor. Me gusta mucho. ¿Y cuando termines de estudiar, cuando te recibas del secundario, como todos los chicos, vas a hacer otra carrera o vas a seguir siendo actor? No, me gusta ser actor. Me gusta demasiado yo. Al punto de que ni se te cruza la idea de ser médico, abogado. Sí, sí, no. Quiero ser actor. Bueno, y decime una cosa, ¿qué haces con el dinero que ganás? Y mi mamá lo guarda en el banco. Mi mamá y mi papá arreglan todo. ¿Arreglan todo? Sí. Y de pronto decís, bueno, a ver cuánto hay para mí, unas monedas para los chicles, ¿ahí? Sí, sí. Dame un par de monedas, le digo. ¿Y con tu hermano le tirás unos pesitos a fin de mes? Sí, sí, más o menos. Bueno, porque acá te está acompañando tu hermano y está dirigiendo todo. Sí, sí. José Luis, me gustaría que mires a la cámara y le des un mensaje, como un niño que sos, a todos los chicos de la Argentina. Bueno, a todos los chicos de la Argentina creo que tienen que ser y hacer todo lo mejor que hacen por la mamá y por el papá. Y creo que eso va a ser el mejor regalo para la mamá y para el papá. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.